¿Cómo afectan los derechos de copyright al autoarchivo de tus obras en Rodin? Cualquier investigador, para poder compartir, reutilizar y difundir sus publicaciones, debe tener en cuenta los acuerdos que ofrecen los editores en relación al depósito de sus publicaciones en acceso abierto. Tal como se recoge en la sección Derechos de autor de nuestro repositorio, cuando un autor quiere depositar una obra en Rodin, debe estar en condiciones de garantizar que dichos contenidos están libres de restricciones de derechos de copia. Para ello hay que distinguir si la obra es inédita o ha sido ya publicada. Si se trata de obras ya publicadas, antes de incluirlas en Rodin, el autor debe conocer las condiciones de cesión de los derechos de explotación de su obra o copyright y la política de autoarchivo del editorial. En caso de que el autor desconozca en qué condiciones ha transferido sus derechos de explotación, reproducción, distribución o comunicación pública a un editor, puede consultar la hoja de aceptación de las normas de publicación o la hoja de cesión de derechos en el caso de revistas o congresos, o bien el contrato de edición en el caso de monografías, libros o capítulos de libros. Una manera más sencilla en el caso de las revistas de obtener esta información es consultar la base de datos Serpa Romeo, donde se han analizado las políticas de derechos de autor de las principales editores internacionales o bien Dulcinea para editoriales españolas. Serpa Romeo es la base de datos clave de las políticas editoriales de libre acceso, utilizada en todo el mundo por los investigadores para comprobar sus derechos de autoarchivo en relación a sus publicaciones. 2.175 editores están incluidos en esta base de datos, que ofrece una clasificación de editores y revistas por colores en función de su política de autoarchivo. El color verde significa que el editor permite archivar el preprint y el postprint. El color azul significa que el editor permite archivar sólo el postprint. El color amarillo significa que el editor permite archivar sólo el preprint. El color blanco significa que el archivo no está formalmente admitido por el editor. Aproximadamente un 78% de los editores incluidos permiten alguna forma de autoarchivo. El término preprint se refiere a la versión original del autor antes de su evaluación por un comité de pares de revistas científicas. El término postprint hace referencia a los artículos que han pasado esta evaluación y puede ser de autor o de editor. El postprint de autor es la versión final del autor aceptada por el editor, una vez finalizado el proceso de revisión por pares en la cual el autor ha incorporado los cambios o correcciones resultados de dicha revisión. Mientras que el postprint de editor o versión editorial es la versión final creada por el editor para su publicación en las revistas científicas. Si buscamos por ejemplo el nombre del editor Elsevier, vemos que tiene asignada la categoría verde, pero tiene una política diferente en algunos títulos que tienen categoría azul o incluso blanca. Consultamos la política por defecto y vemos que el autor puede archivar la versión preprint, es decir, la versión previa a la revisión por pares, y la versión postprint de autor, es decir, la versión final posterior a la revisión por pares. Pero no puede archivar el pdf que corresponde a la versión del editor. Esta limitación es muy habitual en la mayoría de los editores. Además, en las condiciones generales vemos que se puede archivar el preprint en una página web y en repositorios temáticos. Se puede archivar el postprint en la web personal del autor de forma inmediata y en un repositorio después de un periodo de embargo. El editor requiere que se asigne una licencia Creative Commons del tipo reconocimiento no comercial sin obra derivada. Desde aquí podemos ir a la web del editor para ver más información sobre sus políticas de autoarchivo. Desde el listado de revistas podemos consultar la ficha individual de cada revista. Aunque los editores tienen políticas por defecto, las revistas individuales pueden tener permisos especiales, sobre todo si implican a otras organizaciones o han pagado las opciones de acceso abierto. Es aconsejable realizar una búsqueda por título de revista o ISSN para comprobarlo. Si buscamos el nombre de una revista concreta, por ejemplo Lancet de este mismo editor, vemos que tiene categoría azul, ya que se trata de una excepción a la política general del editor. Por lo tanto, Lancet no permite archivar el preprint, es decir, la versión previa a la revisión por pares. Además podemos ver la información sobre la opción de acceso abierto de pago de la revista y la política de acceso abierto de Lancet en su web. Si nos interesa localizar la política de autoarchivo de una revista española, podemos utilizar la base de datos Dulcinea. Dulcinea es un proyecto cuyo objetivo es conocer las políticas editoriales de las revistas españolas respecto al acceso a sus archivos, los derechos de copyright sobre los mismos y cómo estos pueden afectar a su posterior autoarchivo en repositorios institucionales o temáticos. Las revistas se clasifican por colores siguiendo la taxonomía de Serpa Romeo. Incluye 1.741 revistas, de las cuales casi un 80% permite el autoarchivo y un 15% no lo permite, mientras que el 5% restante no lo especifica. Si buscamos por un título de revista concreto como por ejemplo Diamond, vemos que le corresponde la categoría verde. Y por tanto, permite archivar el postprint, versión editorial y el preprint en una web personal, repositorio institucional o repositorio temático. Podemos consultar la normativa de derechos de autor del editor. Además, Dulcinea informa de las bases de datos en que está indizada la revista. También podemos buscar una revista a través del editor. Por ejemplo, la Universidad de Cádiz. Si consultamos la revista pragmalingüística, vemos que es de categoría azul, por lo que a diferencia del caso anterior, solo permite archivar el postprint, versión editorial, pero no el preprint. Es importante gestionar correctamente los derechos de autor de tus obras, ya que esto facilitará su publicación en abierto y su difusión, incrementando la visibilidad e impacto de los resultados de la investigación. ¡Suscríbete al canal!